En el aire, Juan Manuel Cabo, a fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Debido a las múltiples repercusiones que ha tenido el programa de anoche, pues vamos a proponerle continuar y vamos a continuar conversando con Peter Lapp, este agente especial del FBI, que es protagonista fundamental en la investigación que se le siguió a la espía castrista Ana Belén Montes. Fue quien le puso las esposas, literalmente. Quedaron muchas cosas por decir. El libro está lleno de revelaciones. Así que los invito a continuar hablando no solo con él, sino también con nuestro gerente general, el periodista Miguel Cosío. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a fondo. Muy bien. Hemos querido regresar con muchas cosas que se nos quedaron pendientes del libro de Peter Lapp, La Reina de Cuba. Y pues nada, le agradecemos un tiempo extra para continuar hablando. Gracias. Sobre algo fundamental, dicen que la principal misión de Ana Belén Montes era convencer al gobierno norteamericano de que Cuba no era una amenaza. ¿Es eso cierto? Yo creo que eso era la opinión personal de ella. Ella no permitía que su vista personal se entremetieran en el análisis y el producto que ella producía. Ella nos dijo nosotros, y yo en sí le creí cuando ella dijo, que ella no es la única analista que está mirando la inteligencia y llegando a una conclusión. Hay analistas en el NSA, en todas las diferentes comunidades. Si ella fuese a mirar el análisis y dar su propia opinión filtrada y estar aquí aislada y el resto de la comunidad analítica que se está centrando en Cuba está distante a su opinión, eso hubiera hecho que se sospechara de ella, porque ella piensa esto con respecto a Cuba cuando el resto de los analistas piensan de otra manera. Ella escondía de manera muy bien su opinión personal, y por eso yo creo que ella era casi perfecta. Ella tenía opiniones. Todos tenemos opiniones, como trabajamos para el gobierno, y ocasionalmente pequeñas opiniones salían, pero ella las retiraba y se quedaba callada de nuevo. Yo no creo que ella permitió que su opinión personal interferiera con su objetividad analítica. Es decir, el jefe de ella dijo que era uno de los mejores analistas que él tenía. Para mí eso es un indicio de que ella en sí pudo mantener sus opiniones para sí misma y no dejar que interfiriera con sus juicios analíticos. A ver, discúlpeme mi cinismo en la pregunta. Yo noto que no le gusta a las agencias norteamericanas contratar cubanos, porque a lo mejor por el temor a ser infiltrados. Ana Belén sería la mejor analista y no era la tuerta en casa del ciego, porque yo he hablado con muchos especialistas en universidades sobre temas cubanos que me doy cuenta que no saben de Cuba realmente. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Hubo una época que había muchos agentes de la CIA cubanos y de repente dejaron de usarlos. Y ahora contratan para un tema cubano a alguien que no es cubano. ¿No es raro eso? Bueno, yo creo que la comunidad de inteligencia sí tiene diversidad empleando a hispanos en la organización. Elaine Nevada, que trabajaba en la NSA, es cubana americana, nació en Cuba, emigró aquí cuando ya tenía creo que seis años de edad. Ana María Mendoza, Steve, el supervisor en mi casa, Bateriz, es cubana estadounidense. También hubo ocasiones en las cuales hubo cubanos estadounidenses trabajando para el FBI o la CIA o el RSA, Agencia de Seguridad Nacional. Yo no creo que se quería no tenerlos a ellos en las organizaciones por razones de confianza. Algunas de las personas más apasionadas con quien yo trabajo eran cubanos estadounidenses. Elena sabía el por qué todos los días, cuando ella se despertaba, que tenía que tener sus objetivos centrados y hacer todo posible para ganar a Castro y a su régimen. No a los cubanos, porque ella era cubana estadounidense, para perjudicar y tratar de encontrar a otras personas como Ana Belén, que habían penetrado en nuestro gobierno que estaba ayudando al régimen de Castro. Ana María Mendoza, el mismo tipo de persona. Ella sabía lo que estaba haciendo y por qué trabajó ella para el FBI. Para tratar de nivelar el terreno, para hacer todo lo posible en contra de Cuba. Pero tiene razón. Muchas personas creen que China y Rusia y China y Rusia son las amenazas mayores de contrainteligencia y que Cuba está por debajo del radar porque es solamente una isla. Pero aquellos de nosotros que hemos trabajado con Cuba, el objetivo de Cuba, el objetivo cubano, sabemos nosotros cuán buena es la inteligencia cubana, cuán exitosos han sido ellos. La mayoría de nosotros tenemos un respeto profesional de sus destrezas porque son muy, pero muy buenos. Sinceramente, durante los años se han infiltrado muy bien la comunidad de inteligencia y estamos ahora recuperándonos con los casos en Miami, el caso de la Belén, el caso de Kenda Myers. Esperamos que algún día Marta Velázquez también termine encarcelada. Vamos a ver, vamos a ver. Está en Suecia, ¿no? Nunca fue capturada. De ese caso le quería hablar. Pero para el público, si no nos vieron en el programa anterior, estamos hablando con no solo el autor del libro, es un testimonio de la persona que se dio cuenta de que Ana Belén Montes, primero que podía ser una mujer, segundo quien le arrestó y quien participó directamente, yo creo que el que más cerca de todos los que han escrito, ¿no? Sí, bueno, a ver, Pete con Steve McCoy fueron, a ver, el brazo investigador en el tema del contraespionaje interno en los Estados Unidos le toca. Le tocaba y le toca hoy y le va a tocar mañana al Buró Federal de Investigaciones. Las demás agencias que participaron en esta investigación, tanto la CIA, que él no lo dice, pero yo te lo digo, porque está en muchos libros, como la Agencia Nacional de Seguridad, él citó a Elena Valdés, que es un seudónimo, el Buró Federal de Investigaciones cuando llevó esta investigación en octubre, creo que empezó desde el año 2000, recayó en dos personas, en Steve McCoy, que era un veterano ya oficial, agente especial del FBI, y en Pitlap, que él cayó en el FBI y de fly, como decimos los cubanos, le toca, oh, tú vas a la sección de contraespionaje de Cuba. Era otra época, él mismo lo cuenta en el libro. Y lo más curioso de todo es que la pregunta anterior que tú hiciste me lleva al punto que él acaba de mencionar. Y te digo, había muchos oficiales en las distintas agencias de inteligencia y de contraespionaje que eran cubanos de los Estados Unidos. Pero eso fue en unos años. Y hoy también, y hay más. Cubanos que hayan vivido mucho tiempo en Cuba, a lo mejor por miedo a ser reclutados. Bueno, pero a lo que voy es... O sea, mucho en Ana Belén Montes hay de ignorancia, de no conocer la realidad de Cuba. Correcto. O sea, llegó a esas conclusiones porque no la conoce. Bueno, él cita en el libro, él cita en el libro un documento importante. Y qué bueno que lo trajiste a colación, un documento importante que ocurrió, que tiene que ver con un tema que existió y que existe hoy, que es el famoso pedido de Cuba de que lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ok, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos redactó un reporte importantísimo que sostenía la decisión del Departamento de Estado de incluir a Cuba en la lista de países terroristas. En ese momento. Ese documento, ese reporte, le cayó a Ana Belén Montes por el rango que tenía, etc. La señorita Ana Belén Montes hizo así, cogió el documento, tachó, tachó y no, y esto está mal. Y eso causó indignación en los oficiales de la agencia de inteligencia militar del Pentágono. Ese caso, que es la duda que a ti te cae y qué bueno que la traes, me lleva al origen, que es cómo reclutaron a Ana Belén Montes. ¿Cómo la reclutaron? ¿Cómo la universidad, la Job Hopskin, cómo fue reclutada allí? ¿Quién fue? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue entrenada en Cuba en radiocomunicación encriptada de onda corta? ¿Cómo fue entrenada para pasar el polígrafo? Todo eso usted lo puede encontrar en el libro de Peter Lapp. ¿Cómo la reclutaron? Hablamos sobre las opiniones de ella y los análisis y sus opiniones sobre Cuba y su análisis en la universidad, en la escuela de posgrado de Job Hopskins, un entorno académico. Sus opiniones contra los Estados Unidos eran muy conocidas. Un entorno académico. Ella tenía estas conversaciones al trabajar a ella sobre su maestría. Marta Velázquez, que es puertorriqueña también, ciudadana estadounidense también mujer, escuchó sus opiniones, sus puntos de vista y entabla una amistad. Tenemos fotografías en el libro de Marta en reuniones familiares con la familia Montes en 1983 y 1984. Y Marta llega a conocer a Ana. Ana no sabía que Marta tenía una relación con los cubanos. No lo sabía aún. Y por fin Marta le dijo, mira, tú pareces que tienes este odio visceral con respecto a lo que Cuba quiere hacer con los nicaragüenses. ¿Tú quieres ayudar a los nicaragüenses? Y dijo, sí. Bueno, yo tengo un amigo que te quiere conocer. Es cubano. Y Ana dijo, él trabaja para el gobierno cubano. Y dice, sí, sí. Está con la visión cubana en Nueva York. Porque ella acuerda tener esta cena con Marta y un diplomático cubano cuyo nombre es Mian Changa, llamado el chino. Van a Nueva York en tren. Y Ana en ese momento trabajaba en el departamento de justicia. Ana tenía permiso. Si usted tiene permiso, no se supone que usted se reúna con un diplomático cubano. Eso es algo indebido. Cenaron con un diplomático cubano. Cuando él la evalúa, él ya había escuchado sobre ella a través de Marta y dijo, tú tienes este odio visceral de lo que queremos hacer. Quisieras tú traducir artículos de inglés al español, asuntos sobre la guerra en El Salvador y en Nicaragua. En este momento en la vida de Ana, su objetivo es terminar su maestría, ir a trabajar en Amnesty International y hacer buen trabajo en todo el mundo. Y entonces ella conoce a Mian Changa a través de Marta Velásquez. Ella llega y le dice que sí, que está de acuerdo a traducir. No es algo criminal, pero está quebrantando su aprobación de seguridad. Pero el FBI no la puede arrestar por eso. En camino a su casa en tren, Ana tiene esta pefanía. Y dice, si voy a ayudar a los cubanos, no va a ser a través de estas traducciones. Tengo que trabajar para la comunidad de inteligencia. Ella entonces fue evaluada. Los cubanos la abordan suavemente y entonces se compromete a ser espía. En tres o cuatro meses es algo diferente, como la manera que se reclutan a las personas por servicio de inteligencia. Pero así fue como la reclutaron a ella. Y Marta Velásquez fue la clave de todo esto. Marta se debe decir que no ha estado encarcelada, ni una noche nada más. Ana lleva más de 7.700 noches en prisión. Marta, quien la encontró y la presentó a los cubanos, no ha sido encarcelada. En mi opinión, nunca volverá de Suecia. No hay además extradición desde Suecia, es donde está, ¿no? Vamos a una pausa. Y la pregunta fundamental es, ¿sigue siendo Cuba una amenaza para los Estados Unidos? ¿No es un poco inocente esas condiciones que tiene Ana Belén Montes hoy, de que no puede acceder a internet, etcétera, cuando el internet está en todas partes? Entonces regresamos con el hombre que la capturó. Y además una anécdota, me dijeron que usted fue a visitarla a la cárcel. Sí fui, sí fui. Bueno, ¿qué pasó allí? Me llama la atención eso, ¿no? Cuando se encontraron la capturada y quien le captura. Volvemos. Continuamos hablando con Peter Lapp, cuyo libro, La Reina de Cuba, en inglés, está número uno en Amazon sobre estos temas cubanos, este testimonio lleno de revelaciones sobre un caso que parecía que no se podía agregar nada más, pero aquí hay mucho más que agregar. La pregunta clave es, Ana Belén Montes hacía un esfuerzo para que Cuba no pareciese peligrosa. Enrique García, un espía, un agente, un oficial realmente, déjame hablar correctamente, que desertó hace mucho tiempo, que trabajó para el servicio norteamericano, insiste que Cuba sigue siendo un peligro. ¿Usted coincide con eso? Definitivamente. Es una amenaza de contrainteligencia de los Estados Unidos, sin duda alguna. Ellos recopilan inteligencia contra los Estados Unidos de una manera increíble, una de las mejores de servicio de inteligencia contra los Estados Unidos. Cuba, a diferencia de China y Rusia, Cuba se centra en gran parte de su inteligencia, sus agentes y servicio, solamente para obtener inteligencia de los Estados Unidos. Libra por Libra, es uno de los mejores servicios de inteligencia en el mundo. Yo los compararía aún con nuestra propia CIA, la CIA, para poder penetrar la comunidad de inteligencia estadounidense, con gentes como Ana, individuos que piensen igual que ella. Son muy buenos. Una de las razones por las cuales yo escribí este libro es que, debido a que ella es una mujer, yo no quería que ella fuera romantizada. Yo sé que algunas personas van a pensar que ella es un héroe por lo que hizo, y lo que hizo fue algo honorable. Yo creo que las personas conozcan a la persona quien de verdad era Ana Montes y lo que ella le hizo a nuestra Seguridad Nacional, a nuestro país y a su familia. Yo no quiero que las personas aspiren a ser la próxima Ana Montes para trabajar en la CIA, o el NSA, o el FBI, pensando que lo que ella hizo fue algo bien hecho. Yo creo que la gente sepa quién era ella de verdad, y las consecuencias de hacer esto puede ser 22, 23 años en prisión. Entonces, o sea, en tu opinión, Pete, en tus largos años como investigador senior del Buró Federal de Investigaciones, e incluso en la posición que hoy ocupa, ¿tú puedes decir que Cuba sigue siendo la amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Absolutamente. Definitivamente, definitivamente. Lo decimos, yo sé por dónde iba la pregunta de Juan, porque hay una insistencia permanente en que Cuba no es nada, el mismo discurso de Ana Belén, y hay que hacer acercamientos, y hay que los cubanos no son tan malos y nos quieren cambiar la historia. Y porque hay también, se burlan de nosotros los cubanos de Miami, que dicen que vemos espías por todas partes y que somos unos paranoicos, pero usted ha mencionado a la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, mi primera pregunta, ¿usted cree que desde ahí se dirigía el espionaje hacia Estados Unidos? Sí. Bien. Bueno, fuera de La Habana, pero aquí en los Estados Unidos, su centro de operaciones, Nueva York, definitivamente, sin duda alguna. Después del centro de La Habana, su ex embajador, que ahora es un exiliado hace ya bastantes años, alcibía de Sidalgo, fue embajador en esa sede, nos contó una vez que Cuba tenía una técnica que se llamaba vencer por inundación, más o menos así. Es decir, había cuatro agentes del FBI vigilando afuera en el edificio, y cuando alguien, uno solo iba a una misión importante, salían 30 a la vez. Entonces, volvían locos a esos cuatro agentes, ¿no? Y entonces, esa misma técnica de por inundación, de inundamos Miami, inundamos Estados Unidos, de una gran cantidad de espías, no todos eran súper eficientes, pero se les hace imposible a la contrainteligencia. ¿Cree usted que Cuba usa esa técnica de masivamente enviar espías? Bueno, obviamente, hacen las cosas muy bien hechas, porque ella durante 17 años puede hacer esto. Ellos estaban encargados de ella, en el corazón de Washington D.C., muy exitosamente durante 17 años, y ellos lo pudieron hacer con oficiales ilegales, como la gente de los Estados aquí en Miami. Su red de ilegales es fenomenal. Son muy buenos en lo que hacen. Se reunieron con Ana, ellos, comiendo comida china en un restaurante, durante dos o tres horas se reunían con ella. Robert Hanson dejaba información bajo un puente en Virginia. Nunca se reunió con un ruso en persona. Ana almorzaba con Ernesto y todas estas diferentes oficiales ilegales, porque ella necesitaba esa intimidad emotiva que no podía obtener de más nadie. El que estaba sentado frente a la mesa de ella, ella le entregaba los discos de esa manera, dando la información clasificada. Esa es la única persona en los Estados Unidos, que incluye a sus compañeros de trabajo, su hermana, su hermano, su padre, quienes sabían, conocían a la verdadera Ana. Era esa persona que estaba sentada con ella frente a la mesa. Y Steven y yo, cuando escuchamos que ella le daba la inteligencia así de esa manera, a Cuba nos impactó muchísimo, una reunión almorzando en plena luz del día en Washington, D.C., reunidos durante dos o tres horas con un oficial ilegal cubano. Y si lo hubiéramos atrapado de esta manera a ellos, como los estadounidenses, como lo ocurrió aquí con la red avispa, ambos se hubieran ido a la cárcel, no hubiera tenido inmunidad diplomática. La metodología, aún, que era en plena luz, es de vera muy, pero muy buena. Es difícil, porque hay tanto que está ocurriendo. Ella sabe quién es y lo que está haciendo. Ella se desaparece entre toda esta gente, entre un millón de trabajadores federales que trabajan en Washington, D.C. No es difícil esconderse entre un millón de personas. Sí, está en el gobierno. Pete, dos puntos. ¿Nos puedes contar un poco, porque sé que la audiencia lo va a apreciar, el episodio de cómo ella llega? Has contado que ella estuvo dos veces ilegalmente en La Habana. Pero el primer viaje con los pasaportes, los países que fue, eso refleja un poco lo que estabas preguntando, Juan Manuel, de la capacidad que puede desarrollar Cuba en inteligencia humana y que no estamos tan locos aquí en Miami al sospechar. No, es que esa es la técnica esa por inundación y de todo. Y tiene un interés en la prensa también. Ese viaje, ¿cómo es? Ella estudia en España, ¿está estudiando en España cuando viaja a Cuba? Como estudiante antes de graduarse, sí. Antes de conocerlos, cubanos estaba en la Universidad de Virginia, estudió en el extranjero en el 79, 4 o 5 años más tarde, fue a trabajar para la A y D. Fue cuando viajó y legalmente a Cuba después de haber estudiado en España. ¿Y la ruta cuál fue? ¿Quién le dio pasaporte? Ella fue a Europa, fue a Europa. No me recuerdo exactamente qué país, pero luego se le dijo a su familia donde iba, le envió una tarjeta postal a su hermano que pronto iba a ser agente del FBI, a su esposa. Hola, Marta, hola, Bárbara, perdón. Marta y yo estamos disfrutando de Europa. Vamos a quedarnos un par de días más, un par de semanas más. Entretanto, están yendo a Habana, a Habana. Esto es importante, esta tarjeta postal es importante. Bajo petición del Servicio de Inteligencia Cubana, con la nueva relación que tenía ella, ella usó a su familia como para cubrirse, para cubrirse, para ir a Cuba ilegalmente. Su familia piensa que ella y Bart están en Europa por un periodo de tiempo mayor gracias a esa tarjeta postal que los cubanos le dijeron que enviara. Ahí ya hace la lealtad de ella, no hace su hermano, no hace su cuñada, pero hacia el Servicio de Inteligencia Cubano. Es tremendo, ¿no? Cuéntame entonces ese momento en que usted va a visitarle a la cárcel. Ahora, antes de que salga. ¿Te refieres al momento antes que saliera? Yo no sé cuándo fue, alguien me dijo que él había ido a... Sí, fue a Texas, fue a Texas, me parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del arresto? Bueno, el 21 de septiembre de 2001 fue que la arrestamos a ella. Después de estar hablando con ella durante siete meses, y fue sentenciada oficialmente. Pasó un par de meses antes de llegar a Texas. Yo diría que fueron dos años y medio después que la arrestamos a ella. Yo fui a visitarla a ella en prisión, porque ella se había comprometido de hablar con los Estados Unidos durante toda su sentencia. En cualquier momento que hicieramos hacer la pregunta, ella tenía que responder como parte del acuerdo. Yo viajé a Texas, pero no le dije a ella que yo iba a ir allá, porque no pensaba que ella iba a tener ningún otro compromiso para dar ese tiempo. Me presenté repentinamente y entré a la prisión. Ella no estaba contenta de verme. Ella tiró su silla. ¿Tiró la silla? Yo le dije, hola. No, tiró la silla y dijo, hazme tu primera pregunta. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, no, no, hazme la primera pregunta. Ella estaba muy, muy brava conmigo. Y le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo necesito tiempo para prepararme para hablar contigo. Necesito 10 minutos, 30 minutos para poder mentalmente poder hablar contigo, prepararme para hablar contigo. Me sentí mal, que no le llamé con alteración. Y reflejé sobre esto y dije, está bien, te llamaré a la próxima a ver si te dejaré saber. Fue unos 30 minutos muy tensos con preguntas y respuestas. Ya fue la última vez que la vi. Mira, estaríamos aquí conversando horas, ¿no? Porque es todo bastante apasionante. Y tratar de sacar lecciones de lo que ha ocurrido. Que nadie crea que es la reina de Cuba porque hizo algo positivo. Ese era el nombre equivocado que le habían dado. En realidad, te agradecemos el libro. Te agradecemos la información, ¿no? Y además, que sigas trabajando en un puesto tan importante para prever los peligros, ¿no? Que la pregunta es si son previsibles. Bueno, estoy jubilado ahora ya. Esa es para la próxima generación que puede hacer eso. Espero que estén inspirados para hacer algo semejante a esto. Pero no trabajas como analista en un grupo de prevención, ¿no? No, no, aún sigo haciendo algún trabajo, pero no de esta naturaleza. ¿Qué quisieras agregar? No, lo único que quisiera es que en el poco tiempo que nos queda, además de agradecerte mucho, Pete, y desearte mucha suerte con el libro, la insistencia de Cuba de la lista de países terroristas. Ahora mismo, no estoy hablando, y es un tema recurrente, y en tu libro tú retratas la molestia de un colega de la agencia de inteligencia del Pentágono cuando Ana Belén Montes desechó un informe muy sólido para la comunidad de inteligencia. Sí, él le estaba diciendo con razón, y yo creo que lo que él estaba tratando de hacer es la reacción que ella tuvo a esto, y cuando ella le dijo que no escribiera ese documento que quería escribir, y yo no supe de eso hasta que no comencé a escribir el libro. No sabía su nombre, le diamos un seudónimo. Y yo hablé con él, pero yo creo que ella estaba a punto de ser identificada en paralelo a nuestra investigación debido a que ella quiso eliminar ese informe. Él le gritó a ella en una reunión, tú estás favoreciendo a quién. Pero ella tenía esta manera de poder apagar estos informes de los analistas, y supongo que ella lo hizo así porque ella estaba haciendo esto para favorecer a Cuba hasta cierto punto, pero ella pudo utilizar su reputación para poder eliminar este informe negativo en este ejemplo, que era un asunto terrorista en el cual estaba Cuba involucrada. Como sabemos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha colocado a Cuba en una lista de países, de países que patrocinan al terrorismo, y Cuba es uno de esos países, y ya llevan décadas en esa lista. Son una amenaza terrorista a Estados Unidos. Por lo tanto, esto es parte de por qué esta historia es tan importante. Bueno, libro número uno en AMM, espero que haya pronto la versión en español, estoy seguro que también será número uno. Peter Lap, la reina de Cuba. Le agradezco de verdad, y te agradezco Miguel también, toda la conversación, y alguna lección hay que sacar de todo esto. Muy bien, estamos de vuelta, y sin duda las revelaciones, las declaraciones de Peter Lap merecen que analicemos con un poco más de profundidad todo lo que se ha dicho y lo que queda también por decir que está en el libro. Así que hemos sumado a la mesa, además de nuestro gerente general y periodista Miguel Cosío, gracias por quedarte, hemos sumado a el periodista y escritor Andrés Reinaldo, que además es el director de nuestros servicios informativos de noticias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El programa anoche lo vi y me fascinó. Cómo no, y ahora las nuevas revelaciones. ¿Por qué te fascinó? Bueno, porque mira, es un cuento, la gente tiende a olvidar con mucha facilidad, y acuérdate, hace ya veintipico de años hay una generación entera que no recuerda quién fue Ana Belén Montes, y yo creo que para nosotros, para los americanos, y para nosotros los cubanos, y más todavía para los cubanos americanos, es muy importante recordar lo que dijo ayer, lo que dijo Peter, Peter Lapp, que Cuba sigue siendo una amenaza de seguridad para los Estados Unidos, y la infiltración cubana en Estados Unidos permea todos los niveles, los niveles de la esfera pública, privada, los medios, la academia, las instituciones militares, las instituciones de seguridad, y esto es una muestra. Cómo no, y además, Miguel, es algo, lo que dijo Peter Lapp, es algo que otros exmiembros de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia de los Estados Unidos que tú has traído acá, le hemos hecho la misma pregunta, y lo han respondido siempre de manera tajante. Te digo los últimos cuatro, algunos de ellos muy buenos amigos, Rick Prado, por ejemplo, que fue jefe de operaciones de contraterrorismo de la CIA en la época más dura durante la cacería de Bin Laden y otros episodios. Ese es un ejemplo. El otro nos lo contó Mar Polimeropulo, que fue una de las víctimas del famoso síndrome de La Habana, y además que era jefe del servicio de clandestinaje en Europa y para Asia, y en un viaje a Moscú, ya él narró lo que le ocurrió, nos dijo lo mismo. También lo dijo hace muy pocos días que lo tuvimos aquí, estuvimos juntos tú y yo, mi buen amigo Dale Bendler, que estuvo en la CIA durante 37 años, fue jefe de estación de la CIA en varios países de Europa y estuvo en Angola dos veces, fue una de las piezas claves en el desmantelamiento de Sendero Luminoso y la captura de Abigail Guzmán, presidente Gonzalo en Perú. Esos cuatro, por no mencionar a otros, lo han reiterado, y anoche lo repitió Pitlap. Pitlap, de su vida, le ha dedicado 20 años al caso de Ana Belén Montes y hoy ocupa una posición importante en la parte de análisis en el Pentágono que mide las amenazas que tiene este país en este momento. Así que, cuando tú escuchas a esos hombres que han dedicado su vida a la salvaguarda de esta nación y de los intereses de la democracia y la libertad a nivel mundial, tú dices, bueno, a ver, estos hombres que son capaces de exponer su pellejo en cualquiera de los campos de batalla que les ha tocado cubrir, y conozco varias historias de ellos, ¿cómo es posible que en el lado político tú encuentres otro discurso? Y por eso, por eso, la presencia de Pitlap y que este libro haya salido, el libro se acabó en junio, hemos estado él y yo en contacto durante todo este tiempo, hay que recordar que lo tuvimos aquí en enero justo cuando, lo tuvimos vía Zoom, le hiciste una entrevista justo cuando Ana Belén Montes fue liberada y se fue a Puerto Rico, y entonces cuando tú escuchas a estos hombres en el campo de batalla y ves las acciones políticas y las intenciones que por ahí, como quiso decir Andrés, de manera muy diplomática, en el interés de permear en todos los niveles, en la vida pública y en la vida privada, sobre todo aquí en el exilio, de un acercamiento, o no, 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 ya no cubran las noticias de Cuba de esta manera, no es tan así. Ya nadie le hace caso a las noticias de Cuba. Ya nadie le hace caso. Entonces, ahí tú ves el encontronazo. Por lo tanto, y con esto concluyo, traer a Pitlap, presentar el libro con la importancia que tiene y cosas que él cuenta, ayer no pudimos contarlas todas, ojalá que compren el libro. Por ejemplo, ¿qué faltó? Por ejemplo, yo te puedo decir tres de los nombres, nombres y apellidos de los manejadores de Ana Belén Monte. Eso está en el libro, número uno. Número dos, hay una foto muy famosa por ahí, ojalá podamos poner de Ana Belén Monte con Marta Rita Velázquez, que fue, no la reclutadora, pero fue la que sirvió en bandejas de plata, como en buen cubano decimos, Ana Belén Monte a los servicios cubanos, su primer manejador. Pero según Enrique García, que es otro que ha reiterado, exoficial de inteligencia, que Cuba es una amenaza importante, eso le llaman un agente indicador. Es el agente que indica, este es un buen prospecto para ser captado. Así es, ellas se conocieron en la universidad. Aunque hizo más que eso. Sí, sí. No, no, y era una espía también, su nombre de código era bárbaro. Y que nunca, ahí la vemos, nunca cayó presa. No, no, ella escapó en el año 2002, porque cuando Pitlap y Steve McCoy en el FBI estaban investigando, todavía no había salido el nombre concreto de Marta Rita Velázquez. A pesar de que la CIA, el propio FBI y el NCI, ahí se ha mencionado a Elena Valdés, que es un seudónimo, una de las oficiales cubanoamericanas que desde el principio estuvo en los años 90, me traje esta pista, Marta Rita Velázquez escapa, su nombre código era bárbara. Esa foto no solo refleja la cercanía, sino que ella la presenta al chino Chang, ayer dimos el nombre. Ella la lleva, por ejemplo, la acompaña a un viaje que hacen en Madrid. La misión cubana en Naciones Unidas le brinda pasaportes falsos en el primer viaje de Anabelén a Cuba. Brinda pasaportes falsos aquí en el territorio norteamericano. Viajan a Madrid, en Madrid le vuelven a dar pasaportes falsos, viaja a Praga y de Praga viaja a La Habana. Y cuando viaja a La Habana, ¿qué recibe Anabelén Montes? Dos cosas. Número uno, entrenamiento en radiooperación, es decir, en toda la transmisión y recepción de mensajes encriptados, que es el famoso radio que trajimos aquí, que recibía en alta frecuencia. Y número dos, ¿cómo evadir el polígrafo? ¿Cómo mentirle? ¿Cómo ganarle al polígrafo? Ella inmediatamente no pasa las pruebas del polígrafo. El polígrafo es el detector de mentiras. El polígrafo es el detector de mentiras. Años después, dos años antes de que sea arrestada, ella pasa exitosamente la prueba del polígrafo. En ese viaje, en ese primer viaje, hubo otro después. Marta Rita Velázquez, alias Bárbara, estuvo. Eso está en el libro. Al igual que está en el libro, los nombres de al menos tres o cuatro de los manejadores de Anabelén Montes aquí. Eso es extraordinario. Solamente ese capítulo, y después te puedo contar otro, vale la pena que volvamos a traer la historia y que nosotros lo estemos cubriendo y vale la pena para que la gente compre el libro, que como dijiste ayer, está número uno en Amazon, en Historia y Asuntos de Cuba. En solo pocos días, el libro se ha colocado ahí. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Muy bien, continuamos hablando del caso de Anabelén Montes. ¿Cuántas veces no hemos visto películas donde los criminales dejan pistas a propósito para sentirse que se burlan de las autoridades, que son más inteligentes, más vivos? En este caso, Anabelén Montes llegó a hacer lo mismo, ¿es verdad? Sí, 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 porque Anabelén Montes, una de las características que el equipo del FBI y el de la DIA que primero la detectó, es su enorme ego. Es decir, y por eso le decían la reina de Cuba en la agencia de inteligencia del Pentágono, porque según esto se sabía de todas, incluso cometió fallas en materia de inteligencia y espionaje que corroboraron hechos después en su captura, como dejar el radio de transmisiones de onda corta ahí en la caja puesta en su casa, transmitida tres veces a la semana, etc. Y uno de los casos, una de las pistas, como tú le llamas, o huellas que ella dejó... Pistas provocativas. Pistas provocativas, y que le llamó la atención, al primero que le llamó la atención fue Scott Carmichael, que hace muchos años lo trajimos aquí al canal, que hace 17 años, cuando publicó su libro True Believer, es decir, una fiel creyente, es que en el cubículo de Anabelén Montes había como un post-it, de esos, los papelitos que tú pegas para recordar algo. ¿Los amarillos eso? Los amarillos eso, que para mi rey azul, mi reyecillo azul, y decía una frase de Chespierre. ¿Decía la frase de Chespierre? Que yo creo que la debe interpretar aquí. ¿El escritor? Yo siempre digo que escribo mejor que Andrés, pero como él lee... No se te lee, peor. Dice la frase de... Yo quiero conservar mi puesto. Dice la frase de Chespierre. El rey sabe todo lo que ellos pretenden, por interceptaciones, por intercepciones, que ellos ni se imaginan. Déjame decirte, yo no soy un experto de inteligencia, pero he leído, soy un fanático de esas lecturas, y yo pienso que un responsable o un manejador de Anabelén, si ve que ella ha puesto eso en su escritorio, se debe sentir un poco preocupado, porque además es completamente incongruente con su función en ese lugar. Primero está el enigma de a mi reyecito azul. ¿Quién es el reyecito azul? Lo que si alguien le pregunta, ¿qué dirá? Que es un gnomo, que es una fantasía, que lo leyó en un libro de cuentos. No, dime quién es el reyecito azul. La otra cuestión es esa. El rey sabe todo lo que se trama porque se le ha comunicado por vieja estrella. Bueno, ¿quién es rey? Ese interceptado. Déjame decirte, abundando en lo que tú comentabas, una de las características del diablo es hacerte creer que no existe. Y en la inteligencia pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando capturaron a Anabelén Montes que había gente, entre ellas gente que yo siempre he considerado que son infiltrados acá en Miami, que decían, no, no, ¿cómo una cubana va a llegar ahí? ¿Cómo un cubano va a estar involucrado en eso? No, porque no es cubana, es puertorriqueña. Bueno, sí, es puertorriqueña. Bueno, es estadounidense. Sí, exacto. De origen puertorriqueño por los padres. El tema es ese que yo me le preguntaba, y le pregunté a Peter al revés. O sea, que yo lo que noto es que como la reina de Cuba era una persona que realmente no conocía a Cuba, ¿no? Quiere decir que sus jefes tampoco, para considerarla la reina, quiere decir que sus jefes no sabían nada. No deben conocer mucho tampoco. Que algunos oficiales de inteligencia han dicho que en el caso cubano eso suele suceder. Pero eso, ustedes no me hagan caso a mí. Aquí quien conoce más el tema es Miguel. Vamos a una pausa y volvemos y los espías lo permiten. Exacto. Citar nada más aquel general, el jefe del Pentágono, que le preguntaron ante el Congreso hace muchos años si Cuba era una amenaza. Y dijo no, en absoluto. Y era por los informes. No, claro. Bueno, el jefe de Comando Sur me dijo lo mismo. Cuando yo le empecé a poner, pues, objeciones, me dijo, bueno, mira, aquí tengo un informe del Departamento de Estado que dice que Cuba no es una amenaza. Esa fue la misión de Ana Belén. Te regresamos. Muy bien, Miguel. ¿Por qué más de dos décadas después un programa como este y un libro de esta naturaleza tiene las repercusiones que ha tenido? Bueno, por tres razones. Primero, porque Cuba sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional. Número dos, porque nuestra historia, amarga historia de 65 años, va para 65 años, no se ha resuelto. Y el exilio lo entiende. Y tres, porque yo creo que hay mucho por conocer desde el punto de vista histórico que todavía no está. Te digo nada más. Brian Latel, que fue jefe de analistas de la CIA para América Latina durante muchos años y que aparece citado en el libro de Peter Lapp, consideraba que Ana Belén no había sido una buena espía. Y creo que hay un ángulo. Ella no fue entrenada para lo que tú citabas, el contraespionaje, el contrachequeo, las medidas de evasión, etc. Y James Clapper, que fue director de inteligencia nacional en la época de Obama, cosa que me llamó mucho la atención en la época que había el acercamiento, decía que Cuba sí era una amenaza para la seguridad nacional. Andrés. Sí, bueno, yo lo creo exactamente. Volviendo a la parte anterior que estábamos hablando, te decían, una espía cubana no puede llegar de una espía al servicio de Cuba. Que por eso escogían una no cubana. No, 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 que decían que Cuba no tenía. ¿A cómo decir una espía cubana es una espía? A favor de Castro. Ah, ok. Exacto. No que sea ella cubana. Exacto. La seguridad del Estado, la seguridad del Estado no tiene capacidad para llegar a espiar ese nivel. La seguridad del Estado, si esa gente no tiene dinero, si esa gente no tiene recursos, si mira cómo falta la malanga. No, no, no. La seguridad, yo soy un creyente firme en la seguridad del Estado. La seguridad del Estado existe, está aquí, me está oyendo. Sí, no que sea uno glorificándola. Es que quieren ignorarlo, quieren ignorarla la política. No. Y a veces está fuera de Cuba, en Miami, entre los exiliados, operando de una manera más efectiva de lo que pasa en Cuba. En Cuba sufre sorpresas y en Miami no sufre muchas sorpresas. Cómo no. Bueno, nada, muchísimas gracias a ambos. Ya saben, el libro de Peter Lapp, que me imagino que en algún momento salga en español, La Reina de Cuba. A ustedes agradecerles siempre la sintonía. Muy, pero muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.